voz adentro de su mente pensando yo puedo, yo puedo escuchen su voz, háganlo por favor muy bien, escucharon su voz ahora súbanle al volumen, vuélvanlo a hacer pero grítenlo más fuerte, háganlo otra vez le subieron al volumen, muy bien esa es la primera herramienta de autocontrol de pensamientos todos respiramos, pero no se daban cuenta que respiraban hasta que yo se los dije ustedes me están escuchando y únicamente sin querer se están dando cuenta que están parpadeando ¿por qué? porque su cuerpo funciona solo ¿y qué controla el cuerpo? el cerebro ¿y al cerebro quién lo controla? nadie entonces cuando ustedes respiran a voluntad toman control toman control sobre su cerebro sobre su cuerpo y sobre sus pulmones y al mismo tiempo que le meten un pensamiento positivo toman control control control